La Zona Cero Esos supuestos sonidos del espacio Cómo sonarían determinadas historias en el espacio Vientos solares, auroras boreales Ventiscas, tempestades Artilugios mecánicos Es increíble el mundo espacial Y nosotros queremos rendirle homenaje aquí En nuestro primer monográfico a Zona Cero Con Jesús Callejo y Carlos Canales Que por supuesto vienen vestidos de astronauta ¿Qué tal Jesús? Buenas noches Muy buenas noches, Antonio Vengo de cosmonauta, mejor dicho De cosmonauta, claro De astronauta viene mi compañero Carlos Canales viene vestido de porojo de Carl Sagan ¿Qué tal? Buenas noches Sí, buenas noches Aquí ha gobiado con el peso del traje Tiene una camiseta en la que pone Cosmos Y está muy bien Bueno, pues yo creo que es verdad Que estamos en los últimos años Absolutamente ennubilados Por todas las cosas que nos llegan desde el espacio ¿Verdad, Carlos? Pues la verdad es que sí Y porque se supone que es la última frontera Como decían en los años 60 Tú que antes de empezar el programa citabas a nuestra generación Los nacidos en los 60 Los 60, sí Y la verdad es que en aquel entonces Había un enorme optimismo Bueno, no solamente por la primera llegada del hombre A algunas finales de la década Sino porque se pensaba Y además formaba en gran parte Algo esencial del mito norteamericano Que Estados Unidos tenía que buscar fronteras nuevas Y se hablaba de dos El fondo del mar Al que dedicaremos a algún monográfico Y el espacio Y no te olvides del fondo de la mente, ¿no? Sí, pero eso Fíjate que es curioso que de los tres De los tres Yo creo que el ser humano El más avanzado es en el tercero En la investigación genética En la investigación de nosotros mismos Y sin embargo se abandona un poco el espacio Yo no creo que se haya mandado tanto La investigación general Como que la gran ilusión que había Y yo recuerdo que los libros que yo leía No de ciencia ficción Sino de anticipación científica Todos hablaban de que Hoy mismo estaríamos ya en Marte Recordad solamente el ambiente De la película de Stanley Kubrick De 2001 Para pensar lo lejano que estamos todavía De tener una estación espacial Del estilo de la que aparecía en la película Sí, todavía tenemos que encontrar El monolito en la luna Bueno, además Bueno, pues el espacio Que es uno de nuestros Claros leimotiz Aquí en la Rosa de los Vientos Y la radioastronomía, Jesús ¿Qué cosa tan curiosa? Eh, tan curiosa Tan curiosa Es la afición que ha tenido el ser humano Por escuchar y grabar Esos sonidos misteriosos Que procedían del espacio Y sobre todo depurarlos Aquellos que tenían una fuente Higienota O supuestamente De procedencia inteligente Y de las otras Que realmente serán perturbaciones O anomalías fácilmente explicables Y así empieza Yo creo que aquí empieza Con uno de los pioneros Que es Edison Thomas Alva Edison Junto con un compañero Que era Kennedy En noviembre de 1890 Ya tuvieron el propósito De detectar ondas electromagnéticas Emitidas por el Sol No funcionó su proyecto Ahí quedó Pero bueno Se les puede considerar Como pioneros En esta historia De la radioastronomía Que oficialmente Empieza en 1931 Con un ingeniero De radio estadounidense Llamado Karl Hansky Y bueno Este hombre que trabajaba Para una compañía De radioinstitución La Bell Muy conocida por entonces Y ahora Pues con ayuda De una antena direccional Intentó buscar La fuente de parásitos Que perturbaban Pues bueno La clara percepción De emisiones de radio Y bueno Lo que se encuentra Es además De esos parásitos Que era el objetivo Pues se encuentra Que muchas de estas cosas Estaban definidas Pues por tempestades Electromagnéticas Por automóviles Por aviones En fin Ese tipo de ruidos Acústicos Fácilmente detectables Pero también descubrió Y ahí es donde Empieza oficialmente La radioastronomía Descubrió unos ruidos Atribuidos a ondas Electromagnéticas Procedentes del espacio Exterior Que no eran emitidas Ni por la Tierra Ni por el Sol Procedían de una dirección Que conducía directamente Al centro de nuestra galaxia Y además Consiguió captar Sonidos de la constelación De Sagitario Más allá de nuestra galaxia Bueno Así es como Se descubrió la radioastronomía Y así es como Gracias a este tipo De avances Pues contamos Con radiotelescopios Direccionales Famosísimos Como el de Lowell Que está en Joder, el Bank Inglaterra De 75 metros de diámetro O el de Elfesberg En Alemania De 100 metros Y por supuesto El telescopio Más grande Más conocido de todos Que es el Aretivo En Puerto Rico Que ni más ni menos Tiene una antena De 300 metros de diámetro Que ahí es un poco La fuente De todos los proyectos Que se han intentado Hacer de comunicación Con supuestas Inteligencias extraterrestres Y de ahí parte también Aquella famosa El guión Que después se convierte En película De contacto Entonces Carlos La gente se puede preguntar Ahora ¿Dónde está la utilidad De estos sonidos? Bueno, hay varias utilidades Porque hoy vamos a mostrar Además todo lo que se denomina Sonido natural Bueno, hay que decir Que todo lo que van a oír Hoy nuestros oyentes Deriva o bien De páginas científicas De los propios Trabajadores De los propios investigadores De los radios telescopios Que ha citado Jesús Y otros más O de organizaciones Especializadas En la búsqueda de datos En el espacio profundo Como la NASA Y un proyecto Interesantísimo Que tienen denominado Inspire Que está orientado A la captura O a la localización De sonidos Derivados De los campos electromagnéticos Que rodean la Tierra Asimismo Gran parte de las grabaciones Que van a escuchar Referentes A lo que son sonidos De la Tierra Sonidos naturales Están muy vinculados A grupos de trabajo Pues algunos De cierta inspiración New Age Se va a decir Que lo que intentan Es coger los sonidos Del viento solar De las tormentas magnéticas Que están permanentemente En nuestro planeta O incluso El que forman Las auroras boreales Y que derivan Del grupo de trabajo De ondas de plasma En la ONG de Iowa En Estados Unidos En Norteamérica Hay un gran interés Sobre este tipo De estudios Por dos razones Fundamentales La primera Porque nos van a Nos están acercando Mucho El conocimiento Nuestro Sobre la diferencia Sobre las ondas De radio naturales Que hay en el cosmos Cómo reconocerlas Cómo localizarlas Cómo poder depurarlas Lo cual además Tiene una enorme incidencia En la fuerza Que tiene O se sabe ya Que tiene El viento solar Y las alteraciones Intensas Que se producen Desde cuando Los periodos de energía Mayor en el Sol Sobre la Tierra Cómo pueden afectar A nuestras comunicaciones A la atmósfera A las tormentas Incluso Al clima En cierto modo De la Tierra Que se sabe Que se ve afectado Por los periodos De extrema actividad solar Carlos ha comentado Lo de la New Age Lo de la Nueva Era Jesús Y eso de la música De las esferas Tiene mucho que ver Tiene mucho que ver Porque claro Estamos hablando De lo que es La radio astronomía Que es algo Por reciente Al final cabo Hemos parajado La fecha de 1931 Que es cuando Empieza a arrancar Pero claro La música de las esferas Era algo Muy querido Por nuestros antepasados Y sobre todo Por escuelas filosóficas Como la de Pitágoras Siempre que se habla De música de las esferas Por fuerza Hay que hablar De Pitágoras Y de su escuela Escuela de Crotona Que ya en el siglo VI Decía que la Tierra Era una esfera Y él consideraba Por supuesto Todos los pitagóricos Que las estrellas Estaban vivas Y que cobijaban inteligencia Él imaginaba Que el universo Era una especie De lira cósmica Con numerosas cuerdas Que serían los planetas Y que todos ellos Producían Una música De las esferas Bueno Eso que era muy poético Y que incluso además Lo reflejó En un verso Que decía Fui elevado Hasta lo alto De los cielos Y allí me convertí En estrella Canté con mis hermanas ideales Y danzamos alrededor Del trono del tiempo Bueno pues esto Que ya decía Hace Pues en el siglo VI Antes de Cristo También lo decían Los taoístas Chinos Más o menos Por la misma época Y que en el fondo Son intuiciones prodigiosas Y ellos decían Que todo lo que existe Existe en el espacio Y todo lo que está En el espacio Tiene un sonido Bueno pues eso Es algo Que se ha demostrado Porque hoy sabemos Que las estrellas Y los planetas Son fuentes De emisiones De onda de radio Y esas fuentes De emisiones De onda de radio Las hemos pedido grabar O sea que en este momento Podemos imaginar Ahí arriba Un concierto Calecial ¿No? Claro Desde un punto De vista poético Evidentemente Todo emite un sonido Otra cosa es que después Nosotros lo tengamos Que interpretar Con nuestros sistemas Que quieras o no Siempre son Pues en fin Muy limitados En comparación A lo que podría ser Ese re El sonido real De las esferas También está limitado En nuestro oído Por lo tanto Nuestra percepción acústica Ya lo hemos comentado Alguna vez Igual que nuestra percepción Visual Pues también está Muy limitada A este mundo Prevencional Que vivimos Pero evidentemente Cualquier objeto Como decían Los taoistas Chinos Por el hecho De estar en el espacio Tiene un sonido Imite una vibración Que seamos capaces O no de escucharla O de registrarla O de grabarla Pues todo forma parte De esta Del mundo de la tecnología Al que estamos abocados Exacto Como es odio Carlos Si nosotros Tuviéramos la facultad De poder quitarnos La escapama En el espacio Pues no escucharemos nada No porque En el espacio No hay aire Y por lo tanto Cuando hablamos de sonidos Del espacio Nos referimos a la forma En la que aquí En la Tierra Podemos captar Las emisiones De radio natural Así como otros fenómenos De tipo electromagnético Que se producen en la atmósfera Y que hacen una especie De sonidos tan atractivos Que pueden ser convertidos Y de hecho Hay quien lo hace En música Hay variantes Que ya dedicaremos En otro monográfico Como la música De las piedras O la música Basadas en sistemas numéricos Basadas en construcciones humanas Que no tienen nada Que ver con esto Aquí vamos a hablar Solo del sonido natural Esto empezó en el año 70 Por grupos poco más o menos Que de domingueros Que hicieron al campo Con una especie de tallera Que colocaban en medio del desierto Y se dedicaban a captar A captar sonidos Tú siempre tan gráfico Hay que poner ejemplos Porque de verdad Que no era mucho más complicado Que esto Y captaban Una especie de radiodifusión Una especie de tallera Un astrónomo aficionado En un dominguero No, no, que lo hacían 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 Y se quejan No, pero que de verdad Que de verdad Que es así Que hay una enorme afición Que no se crea nadie Que esto lo hacen Exclusivamente la NASA Y gente así Que hay grupos de investigadores Que se van con sus furgonetas Y con sus radioantenas Que captan los sonidos Por ejemplo Todos los que vamos a oír De auroras boleales Han sido captadas de esta manera Antenas antenedor No, con pequeñas antenas parabólicas No mayores que las de una casa Es decir Con buenos sistemas informáticos Capaces de coger los sonidos Que producen las tormentas magnéticas Y luego depurarlos Y limpiarlos Para generar formatos Que podamos oír Hay que tener en cuenta Que todo este tipo De emisiones de radio Se dan una frecuencia Extremadamente baja O muy elevada Y se corresponden unas siglas Que son ELVVLF Que se emiten Entre 100 a 10.000 ciclos por segundo Y de 0,1 a 100 a 10 kHz ¿Qué quiere decir esto? Que esto necesita luego Una cierta depuración Porque si no El sonido estaría demasiado saturado Bien, pues hemos cumplimentado Con la necesaria Por otra parte Visión teórica del asunto Pero nuestros clientes Arden en deseos Por poder escuchar estos sonidos ¿Qué os parece si empezamos? Pues muy bien Venga, adelante Pues venga, vamos a empezar Venga, capítulo Lo primero que vamos a oír Y por empezar por algo espectacular Es una de los sonidos Que combina las dos cosas Que Jesús y yo hemos citado Es decir Lo que es la investigación En la captura De los sonidos originarios Del espacio Así como La interpretación Que los humanos le dan Para que tenga Un formato De una manera atractivo A nuestro oído Lo que vamos a oír Fue grabado por el equipo Norteamericano Vionaut En marzo del 2001 Y es viento solar En los anillos de Urano Que ambos nos va a oír Es muy sugerente Ritmo natural casi Ritmo natural, sí, sí, sí ¿Repetimos la procedencia del sonido, Carlos? Sí, es viento solar cerca de los anillos de Urano captado por el equipo norteamericano de investigación Vionaut en marzo del 2001 Imaginamos esa nave Enterprise llegando a los anillos de Urano y escuchando este sonido impresionante A los nueve anillos de Urano A los nueve anillos de Urano Bueno, es importante, creo, definir lo que es el viento solar porque está en relación con estos dos sonidos que vamos a escuchar ahora El viento solar, bueno, todos sabemos que el Sol emite constantemente al espacio una corriente de partículas cargadas Y es lo que se conoce como viento solar Y no es una fuerza constante, sino que cambia con la actividad del Sol Antes Carlos mencionó esas distintas actividades que están en función de las manchas solares Entonces el viento solar en la culminación del ciclo de sus manchas, pues sabemos que es mucho más fuerte, mucho más potente Bueno, pues el viento solar reacciona con el campo magnético terrestre Y este atrapa partículas ionizadas produciendo unas manifestaciones lumínicas que llamamos auroras Que pueden ser boreales o australes Boreales si se dan en el hemisferio norte y australes en el hemisferio sur Bueno, estas auroras están formadas por partículas cargadas de viento solar Que reaccionan con gases de la atmósfera terrestre a una altura de 100 kilómetros Pues bien, uno de los sonidos que vamos a escuchar ahora es una aurora boreal Obtenida en Manitoba Es un espectacular sonido grabado en el curso de la aparición de una de estas auroras boreales en el occidente canadiense Es muy curiosa porque combina varios elementos Son los denominados coros y los llamados silbidos Vamos a escucharla Es el sonido de una aurora boreal Es emocionante Es un sonido grabado en el parque provincial de Grass Rider en Manitoba, en Canadá El 30 de agosto de 1996 Y también se grabó este segundo sonido que vamos a escuchar ahora Es la emisión de silbidos muy parecida al pleno de un pájaro Sin embargo, la fuerza magnética produjo un extraño eco Fue grabado unos días antes que el sonido que acabamos de escuchar Escuchemos esta nueva aurora boreal de Manitoba Es el silbido, los cánticos de una aurora boreal Es fantástico En interacción con el viento es flash Es emocionante, es verdad Se lo reconforta, ¿verdad? Se lo reconforta, bueno De hecho, yo no sé cómo los compositores de la nueva era se están inspirando en otras cosas Cuando realmente la música de las esferas es una fuente inagotable de música relajante Para transmitir un poco esa imagen de mundos silbílicos Vamos con otro sonido Sí, ahora vamos a cambiar y vamos a grabar Vamos a escuchar grabaciones de tormentas magnéticas en dos variantes diferentes La primera que vamos a escuchar, que fue grabada en Alberta También en el occidente canadiense en junio de 1996 Es una fuerte tormenta magnética Que grabó un enorme, un fuerte sonido emitido a muy baja frecuencia Es lo que se denominan sonidos naturales del planeta Es decir, esto es radio natural de la Tierra El sonido de una tormenta magnética en la Tierra Y lo que vamos a ver ahora es espectacular Es un tipo de ondas periódicas que forman algo semejante a asaltos Que los canadiense del norte, en Kelley Que es una localidad muy remota situada en Wismuth River En el noroeste del estado de la provincia de Alberta también Donde los denominan Crazy Hooks, es decir, los ganchos locos Los llaman ganchos locos porque el sistema, es decir, el sonido de la tormenta magnética Genera una especie de chisporroteos muy divertidos y muy originales Que son muy fácilmente identificables Esto se grabó en Peel River, al noroeste del estado de Alberta El 2 de junio de 1996 Los ganchos locos Hay que aplaudir a esta gente que se dedica a sacar la paellera como tú dices Bueno, esto ya es más serio Esto fue una expedición organizada por el gobierno canadiense Se fueron expresamente allí porque es un fenómeno que se da prácticamente todos los años Cuando en el tránsito, entre la primavera y el verano Y bueno, pues llegaron, recogieron este espectacular chisporroteo Que genera la tormenta magnética del Crazy Hook, el gancho locos Todo esto nos rodea a Jesús en el planeta Lo podemos escuchar gracias a la tecnología, ¿no? Pero ha estado siempre ahí Yo a mí me encanta, yo soy de los primeros asombrados, ¿no? Cuando escucho este tipo de sonidos Porque me doy cuenta de que realmente estamos, eso, en el umbral del conocimiento Cuando ya creemos que eso lo sabemos todos Pues no deja de sorprendernos Pues este tipo de sonidos, que es verdad, que tiene una procedencia natural Pero cuántas cosas habrá camufladas ahí, ¿no? En estas radiofrecuencias Donde poco a poco iremos desentrañando mensajes posiblemente Y de notos y de lejanías siderales Que nos están llegando a nosotros, pues eso, camuflados En todo este tipo de anomalías magnéticas Y de anomalías magnéticas seguimos Porque ahora vamos a escuchar un sonido Además obtenido en un lugar muy tranquilo Y ahí, claro, estamos hablando del Valle de la Muerte Con unas grandes condiciones naturales Pues para recoger este tipo de grabaciones Sobre unos servidos de gran intensidad Cien por minuto Hay otros cada nueve segundos Que marcaban la tormenta en progresión Que se estaba produciendo en el Valle de la Muerte Se grabó durante un periodo de alta actividad solar Lo que da a entender, que es algo que ya apunté antes Que hay una fuerte relación entre unas cosas y otras Fue grabado en el Panamin Valley Al noreste del Parque Nacional del Valle de la Muerte Un 12 de marzo de 1998 Y suena así Esto pertenece a una tormenta solar, ¿no? Sí, exactamente Ahí está Pero son lo que se llamarían anomalías magnéticas Que quedan plasmadas Pues en ese tipo de grabaciones, ¿no? De radioaficionados Que realmente, gracias a su labor Desde el Valle de Cáceres un homenaje Podemos obtener estos sonidos Igual que en este caso Que estamos hablando de esta tormenta Esta vez obtenida en Reno Y se puede decir que son coros De una tormenta magnética Porque, ni más ni menos Así sonaría un viento solar De 44 kHz Un viento solar de 44 kHz Claro que sí Todos hemos conocido este sonido En algún momento En cualquier noche A ver Y ya por si os parece poco ¿Queréis escuchar la voz de Gaia? La voz de Gaia La voz de la diosa Así se le denominó A este sonido Que forma parte De un proyecto de la NASA El proyecto Einstein Y que un investigador americano Recogió estos sonidos Usando un aparato de su invención Que es el captador de silbidos Este investigador se llama Michael Mideke Y es un aparato Que permite capturar El sonido de radio natural De nuestro planeta De ahí Que se agotizará Con este pomposo nombre Pero que realmente Hace justicia A lo que vamos a escuchar Ni más ni menos La voz de Gaia Es el sonido Este es el DNI De nuestro planeta El DNI De nuestro planeta Sí Es el sonido Que permite la Tierra Sí, fue grabado Fíjate En un rancho En el rancho Balwin En San Simeón Y la verdad es que Me llamó mucha atención Cuando lo denominaron La voz de Gaia Porque se repite Muy a menudo Es muy fácil de captar Porque es Una de las formas De sonido propio De la Tierra El Documento Nacional De Identidad de Gaia Exacto Vamos Carlos Si yo fuera T Grabaría esto Bueno, ahora vamos a escuchar Una cosa muy curiosa Es el sonido correspondiente A un fenómeno ovni De carácter natural Cuando digo fenómeno ovni Es porque eran objetos Voladores no identificados Que bueno Es un fenómeno natural Propio de las tormentas magnéticas Que fue grabado Por un grupo de campistas Que estaban de excursión Y en medio De una gigantesca Tormenta magnética Que sacudió Texas y Nebraska En el año 94 Ellos cuando estaban En pleno campo Localizaron de repente Unas extrañas Bolas de luz Lo que Jesús llamaría Jesús Javier Sierra Luces populares Que tenía entre 6 y 15 Pies de tamaño De longitud Que se movían A una enorme velocidad Y que grabaron En Wheeler Peak Campsite En el Parque Nacional Norteamericano De Greta Seng El 16 de septiembre De 1994 Suenan así Las bolas de luz Es el sonido De las famosas esferas luminosas Que todo el mundo asocia Siempre al fenómeno OVNI Aunque para ser Luces populares Como comentaba Carlos Falta un elemento Que aquí no sabemos Si no tiene Si es el comportamiento Inteligente Para distinguirlo De lo que sería Un fenómeno Quería comentar una cosa De este sonido Y ese chirps por roteo De repente se ve Se ve unido A una especie Como de goteo Que suena mucho así Ese es el momento En que la bola de luz Aparece El rayo de bola Ah La fritura esa Si Lo que va detrás De la fritura esa es una especie Alcito Esto Este sonido En especial O sea cuando sale El top block Es que acaban de ver Una de las bolas de luz Una de las bolas de luz El sonido Si que curioso O de origen natural O de origen natural Queremos más sonidos Muchos más Pues vamos por el décimo sonido Y ni más ni menos Que vamos a escuchar Pulsos del campo magnético Bueno pues Que queremos decir con esto Ni más ni menos Que coros Y otros sonidos Procedentes del campo magnético De la tierra Que volvemos A Gaia A nuestro planeta Las micropulsaciones Generan ondas Con una frecuencia De 3-4 segundos Muy similares A las olas del océano Y eso es Lo que se denomina Pulso del campo magnético Que fue grabado Al sudeste de Oregón Un 18 de agosto De 1993 Y el sonido No se lo pierdan Porque desde luego Son de los que hacen Volar la imaginación Parece como Estamos escuchando Una conversación A lo lejos A lo lejos Lo curioso es que Este es de los pocos Que es mucho más espectacular Visto en la representación Que da el ordenador El programa informático Porque los ritmos De los sonidos Es que es verdad Que tienen Una enorme similitud Con las olas del mar Tanto es así Que se está intentando Buscar una relación Es bien conocido Que las mareas Están profundamente Influidas por la luna Pero luego también Influyen el viento Y otros elementos No se sabe Cuál es la causa De que tengan Un ritmo tan intenso Pero es uno De los grandes problemas Que tienen los buscadores De inteligencia Por ejemplo Del proyecto SETI Y es como distinguir De las ondas de radio natural Aquellos que a veces Parecen inteligentes Pero que obviamente No lo son Sin embargo Como tienen ritmos Y frecuencias Da la sensación De que pueden obedecer Una voluntad Cuando en realidad Es que el mundo Tiene una especie de orden Que el universo Está ordenado Y dentro del caos Y todo lo que puede ocurrir Parece que hay alguna especie De mano Que lo guía Con paso firme Al final va a ser verdad Eso de la entidad Biológica Viva esta ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Porque ahora nos vamos a Marte Vamos a volar Venga Nos vamos a Marte Bueno Este proyecto Que ya había sido Apuntado por Garzagan Como una idea Que lo he explicado Al principio Como una idea Que se podía intentar Lo que pretendía Era colocar Un micrófono En la Mars Por Arlander Para intentar Captar los sonidos De Marte Marte A diferencia del espacio Ahora que hablamos Primero al principio Si tiene atmósfera Luego si hay sonido Lo que ocurre Que el sonido No se escucha Exactamente igual Que en la Tierra Porque la densidad Y las crecias Del aire Son distintas Lo primero Que vamos a escuchar Es el sonido Del propio brazo Robot De la Mars Por Arlander Que sonaría Así en ambiente marciano Vamos Yo soy un marciano Y escucho eso Y digo Estos terráqueos Muy fuerte ¿verdad? Con una enorme potencia Una moto Claro El sonido Del brazo Del brazo robot De la propia Mars Arlander Y lo segundo Que vamos a escuchar Es una simulación Realizada En universidades En California De como tendría Que sonar En ambiente marciano El viento Que captaría Una nave Una sonda Terrestre En un cañón marciano Desde luego Que Marte Es poderoso Marte Es muy poderoso Este es el viento Que podría captar Una sonda Una sonda Terrestre En Marte En Marte Bueno pues Estamos emocionados Por lo de Marte Yo creo que En algún momento Tenemos que dedicar Un monográfico Jesús Carlos Un monográfico Específico A los misterios De Marte Yo creo que sí Yo creo que se lo merece Hay que revisar un poco La teoría de Marte Y algunos sonidos más Que pondremos Porque Marte Y sus dos satélites No lo olvidemos Se merecen un monográfico Por la cantidad De misterios Que se aunan Pues en ese planeta Y en sus dos satélites Yo creo que Es interesante Sobre todo Pues estas expediciones Un poco fracasadas Esta conspiración Que ha habido Alrededor De la más Por la Lander Bueno Todo este tipo De cosas Yo creo que Habría que reflejarlas Hablar un poco De la historia Incluso de escritores Que vaticinaron Que esos dos satélites Ya estaban ahí Antes de que fueran Descubiertos oficialmente Por astrónomos Y tiene tantas cosas Tantas cosas Que bien se merece Un buen monográfico ¿No? Donde rescatemos Y esos siete sonidos También aparte de este Para ambientar Adecuadamente Todo el monográfico Marciano Ahora busquemos La guinda Ahora vamos a Júpiter Júpiter Vamos a Seguimos en nuestro Sistema solar Hemos estado en Urano Hemos estado en Marte Ahora Júpiter Exactamente Vamos un poco para allá Porque aquí La sonda espacial Cassini Ha estado grabando Sonidos Y tomando imágenes Cercanas a Júpiter Lo que era A finales del 2000 Y principios del 2001 Bueno pues Realizó su acercamiento Mayor acercamiento A Júpiter A finales Del 2000 Y obtuvo sonidos Muy espectaculares Estos sonidos Pertenezan a ondulaciones De los campos magnéticos De Júpiter Que se transmiten A través del espacio Interplanetario Y que fueron captados Por esta sonda Y convertidos A sonidos Por especialistas De la NASA Sonidos Que podemos escuchar Y que sonan así Es el sonidos Es el sonido De Júpiter Captado hace pocos meses Por la sonda espacial En realidad En realidad un 4 de enero Del 2001 Cuando se captó Esto Y lo que estamos Escuchando Son Bajas radiofrecuencias A una distancia Tan solo De 10 millones De kilómetros De Júpiter Tan solo Más nos ha podido Acertar Pero desde luego Estas sondas Lo que hemos escuchado Lo que están detectando Es esa fina tapa De gas Cargada de partículas Que es la que llena El espacio Entre el Sol Y los planetas Y que interactuando En este caso Con grandes planetas Como es el de Júpiter El mayor planeta Del todo el sistema solar Y más o menos Que 2,5 veces Más masivo Que todos los otros Planetas del sistema solar Juntos Bueno pues ese es El sonido Y ya para terminar Pues bueno Nos vamos a un satélite No de Júpiter Pero si de Urano Por ir más lejos Que Miranda Y el sonido Que escuchamos Que también es muy curioso Pertenece Forma parte De una interacción Del viento solar Con la magnetosfera De este satélite De Miranda Son unos sonidos Parecidos a extraños vientos Y ocasionalmente Como a coros Y voces cantando Este es El Es increíble Los sonidos de Urano Y su satélite Son sugerentes A más no poder Tremendo Este es el satélite Miranda de Urano Yo creo que para muestra Si es Bueno Que maravilla Esta noche Hemos soñado Esa era la idea Esa era la idea Transportarnos Por lo menos Con nuestra imaginación A nuestro sistema solar Y escuchar Escuchar esto Que nos está deparando Ni más ni menos Que el universo Y recordar además Porque como siempre Todo el mundo lo dice Como lo dijo Se dijo en su momento Dicen Cuando conviene Recordar al revés Hay otros mundos Y no están en este Y no están en este Bueno pues esta noche Yo creo que era propicia Para ofrecer un monográfico Fpectacular Como de hecho Así ha sido Con Jesús Callejo Y Carlos Canales Que han trabajado muchísimo Para poder ofreceros Los sonidos de la Tierra Los sonidos de Marte Los sonidos de Urano De Júpiter En fin Todos hemos vibrado Escuchando estos sonidos Y desde luego Que el cosmos Sigue vibrando por si solo Para que algún día Sepamos interpretar Todo lo que nos está contando De momento estamos En el albor de algo Estamos en el albor De esa nueva era Ahí está Y yo creo que vamos a ser testigos Es lo mejor Que nos puede pasar El primer monográfico A zona cero Y por supuesto Siempre en primera línea En primera división No se puede esperar Otra cosa De estos dos grandes Jesús Callejo Y Carlos Canales Vamos a despedirnos Con el primer sonido Que ofrecíamos A nuestros oyentes Ese sonido De Urano Y vamos a imaginar Todos Que nos estamos acercando Con nuestra nave espacial Que seguimos surcando Los cielos Del firmamento Y que vamos acercándonos A ese planeta Urano Ese es el sonido Que nos recibe Y con este sonido Tan ensañador Despedimos a nuestros Comunautas Jesús Callejo Y Carlos Canales Muchas gracias Por vuestro trabajo Y os espero El próximo domingo Muy bien El próximo domingo Gracias por ver el video.